Nadie sabe de su existencia. Ha evitado las cámaras durante toda su vida. Jamás ha concedido una entrevista. Pero ahora rompe su silencio y da la cara. Es la entrevista más deseada de los últimos años. En exclusiva mundial, el hermano desconocido de Rafa Nadal. Su primera vez juntos. Su primera entrevista. Su primera aparición pública. Bueno, depende de cómo se comporte. Es la primera y la última.